La Casa del José My Class, My Class La Pio Anga Chaco, Chaco, Chaco son baby Cuca y Rima S.H.K. Toda la gente de España va pasándola Vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás Nadie se resiste a la belleza de Cleopatra Vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás Toda la gente de España va pasándola Vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás Nadie se resiste a la belleza de Cleopatra Vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás Tenemos bailoteo hasta el piso Tenemos perreíto de desquicio Ven y fumamos y pégate la misión Vamos a ser desquicio, corte coletillón Córtelo matón, corte bonobón Dulce como tú, el dulce de tu adicción Todo locotrón Ahora somos tres Tengo un plan puesto pa' Puesto pa' moverte, suelto, quiero verte Perdí de tenerme en ti, probemos suerte Suerte de tenerte, suerte, quiero darte Algo quiero hacerte y no ir a acostarte Ya tiré la señal, la, la, la Vamos a desacatar, la, la, la Ya tiré la señal, vamos a desacatar Toda la gente de hispana va pasándola Vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás Nadie se resiste a la belleza de Cleopatra Vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás Toda la gente de hispana va pasándola Vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás Nadie se resiste a la belleza de Cleopatra Vámonos pa' atrás, vámonos pa' atrás Y si es que pa' atrás es que nos vamos Si cesarean desde Cleo comandamos Underkill y bio gangas fusionamos Los dones nos dejamos y la cima la calamos Puesto pa' todo lo que se encienda Desde el guero que te armamos la jodienda Dale suelta la vergüenza, meterle pone reversa Pa' que el party se vacile como piensa Quiero ver mi gente bailando Aquí los camus con el cusón reventando La discoteca con el rock La gente lo está gritando Y la gatita bien bonita meneando Menea, menea Mírate esa soltura pura como me marea Menea, menea Me gusta esa postura dura y ya no se pa' que Llámate a la Cleo pa' que vayamos pa' atrás Y con las luces apagadas Estás tratando de estentarme Tanto tequila que estamos en descontrol Pero no hay que temer que el party termina tarde Con un movimiento sensual Estamos pegados a la pared Para beberte pedí un rosé Estamos fumando en nubes, el ático formando nubes Se siente el calor que sube y la diosa se empieza a encender Ya quiero rayarte como jeroglífico Va a ser una locura si mezclamos líquidos Hagamos algo exquisito, corte loco, otro corte magnífico Será el momento en que tú y yo hagamos algo íntimo Tiene fama de diosa y se ve que es fabulosa Y terminaremos high quemando en celulosa Ojito chiquito se ve que otra cosa Terminamos la noche manchándola Toda la gente indipana va pasándola Vámonos patra, vámonos patra Nadie se resiste a la belleza de Cleopatra Vámonos patra, vámonos patra Toda la gente indipana va pasándola Vámonos patra, vámonos patra Nadie se resiste a la belleza de Cleopatra Vámonos patra, vámonos patra El dueño de las palabras paralelas Yaku Sun, la casa del Joseo La casa del Joseo La Pio Ganga, los que comandan La Pio Ganga Andamos joseando con S.H.K. S.H.K.K. Y J.K.R. J.K.R. man Desde la casa del Joseo Andamos joseando palo My Class